Yvonne Coyle habla sobre Jaime Camil suscríbete a nuestro boletín bajo la piel de Rogelio de la Vega, Jaime Camil sin duda es un hombre carismático que se gana la admiración y empatía de todos los televidentes. ¿Esto sienten tan bien sus compañeros con los que comparte plató en la serie Jane the Virgin de CW? Jaime es un hombre refinado, asegura la actriz Yvonne Coyle quien da vida a la abuela Alba Villanueva. Es uno de los compañeros más lindos que he tenido en mi trayectoria completa y tengo 50 años haciendo esto. Es una hermosa persona además de que es un talentoso actor que está entrenado de una forma maravillosa. Relacionados Justin Baldoni anuncia que será papá no solo Jaime. Justin Baldoni, quien da vida a Rafael, es su primera experiencia, en la televisión, es uno de los seres más amorosos que nos ha enseñado a servir a otros continuó Coy. Yael Grockglas, que es Petra, es una de las mejores actrices con las que he trabajado. Ella es fabulosa, viene de teatro, su papá es actor de teatro, ella hizo series en Israel. Relacionados Gina Rodríguez habla del éxito de Jane the Virgin pero, querida Yvonne Kea y de Brett Dier, quien en esta última temporada regresa de la muerte para poner más intriga y locura a la vida amorosa de Jane, Gina Rodríguez. Es el más joven de todos, es amoroso puro dadivoso, es tan puro de corazón, explica. Cuando empezamos él tenía 25 años y yo llevaba 27 años viviendo en mi apartamento. Hizo un papel hermoso como el primer marido de Jane. Punto. Así que ya lo saben, si quieren ver a este equipazo una vez más, no dejen de ver el estreno de Jane, el próximo 27 de marzo. ¡Suscríbete al canal!